bueno mi gente de calle 7 si ven hay otro camarógrafo porque este ciudadano que venga aquí dice que iba a retar a nati en su área nati parece que tuviera en un parque de diversiones está súper hippie ahí la van a ver en cuerda se siente súper feliz en este ambiente la verdad todos nosotros estamos aquí que nati ya parale vamos allá dice el gante que la va a retar miren esto vamos a ver vamos a ver qué pasa dice que me está retando hace rato por allá pero vamos a ver qué pasa vamos a ver ay 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 aquí vemos esto miren miren esto miren miren a ato malabar Mirenlo de este ángulo, de este ángulo camarógrafo, de este ángulo. Vamos a su reto ahí. ¿Quién aguanta? Vamos a ver. Aquí Dante acaba de retar a la competidora del campeón en el The Last Chance. Yo creo que aquí hay un problema, en serio. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero vamos a ver. Sí, porque el doctor Filipe dice que este hombre se puede lesionar, pero él está completamente seguro que puede hacerlo bien. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. La persona que demore más tiempo con las manos es el ganador. Aquí vemos la representante del equipo rojo y el representante del equipo amarillo. Dos, uno, calle siete. ¿Qué pasó, Nati? Ya Nati ha bajado tres. Gante, gante. La verdad, Gante fue que ganó. Nati, Nati lo hizo, se subió y se bajó tres veces, así que tranquilo. Lo que pasa es que los pies eran así. Los pies tenían que ser así. ¿Cómo, cómo? Que ser así. ¿Qué tú dices, Eduardo? ¿Quién ganó? Ganó Gante. Nati cayó tres veces y después subió entonces. No, Gante es el ganador. ¡CAMPION! No, 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 mira. Eso es trampa. Lo que pasa es que él hace equilibrio con la barriga. Él hace equilibrio con la barriga. ¡Qué mala! Sácala, 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 sácala. Bueno, mira. Ya, bueno, fin. No, 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 mira.